¡Solo! ¡No miren abajo! ¡Oigan! ¡Ladro! ¡Corran! ¡No! ¡No me déjique! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oigan! ¿El argosil? ¿Qué le pasa? ¿Lain, qué te sucede? El argosil nos quiso matar. ¡De verdad! No puedo volver. Ya no tengo a dónde ir. Lain, nos tienes a nosotros. Ven conmigo. Vamos donde la amiga de Hermes. Lo de tu amiga. ¿Es seguro? A veces. Peor es nada. ¿Por dónde? Es por acá. ¿Esta es tu carta? No. ¿Esta es tu carta? No. ¿Esta es tu carta? ¿Qué no? Oigan. ¿Sabes o no sabes a dónde estamos yendo? Esta es tu carta. ¿Qué no? ¿Cuántas cartas tienes? Un montón. Mira. No, no, no. ¿Qué es esto? Se va a dar cuenta que estamos cerca. Pero eso es lo que queremos. Que sepa que estamos cerca. Sí, sí. Estamos cerca y nomás es. Pero de seguro que quieren ir. ¿Es o no es tu amiga? O sea, amiga, amiga. O sea, sí. Lo que pasa es que no le gusta que toquen sus cosas. Pero de verdad entiendo que no le gusta que toquen sus cosas. ¿Entrena héroes o no? Obvio que sí. Ella ha entrenado a todos los héroes de todas las versiones. Bueno, excepto del 1.2. Pero yo seguro que sí nos quiere entrenar. Verán. Pero deben saber que ella es... mágica. Con ustedes, la mejor entrenadora de héroes. Tormes. ¡Tormes! ¡Lárgate, moco! Rayos. Al menos lo intentamos. Tu amiga. ¡Tormes! No voy a perder mi tiempo otra vez. Sea lo que sea que hayan venido a hacer. ¡No me interesa! ¿Qué le hiciste? Yo nada. Bueno, el otro día vine a entrenar y como que le hice perder la paciencia. ¿Fue en la mente blanco? ¡Mente blanco! ¡Mente blanco! ¡Mente blanco! Oiga, ¿pero qué tipo de blanco? ¿Por qué se ha dado cuenta que hay varios tipos de blancos? O sea, como blanco marfil, blanco leche. O ese blanco como el que pinta las paredes, que es medio blanco amarillento. Aunque yo le llamaría blanco Paco. ¡Blanco! ¡Blanco! Así que chiste, pues. Tiene que ser más específica. No se supone que usted es profesional. La que te busca soy yo. Hermes dijo que me podías ayudar. ¿Quién eres? Iria. Hermes dijo que tú entrenabas al héroe. Necesito que me entrenes. ¿Por qué? Porque necesito ser tan fuerte como el héroe. Entonces no. ¿Por qué no? La fuerza no vence a la bestia. No es suficiente. Ahí está. Quedó como chanchopollera, ladrona de espadas. ¡Es una chanchopollera! ¡Pero es la chanchopollera que robó la espada del héroe! ¿Por qué robaste la espada del rey? Porque quiero salvar a mi amigo. Entren. Esta es la espada que elige al héroe. La espada del rey. El rey de la leyenda. Pero una simple chanchopollera eligió tomarlo. ¿Están seguros que estaba recolectando el fragmento? Nos siguió para recuperarlo. Tanto lío por esta cosa. ¿Cosa? Si está bien bonita. Yo la usaría de collar. ¡O de arete! Cuando el rey decidió enfrentar a la bestia, la reliquia se dividió por el mundo. Una no es importante. Pero al juntar las seis, se convierten en la llave para liberarla. El glitch tomó el mapa para recolectar los fragmentos. ¡El glitch es el rey! ¿Pero por qué matar al héroe? ¿Por qué llegar a la bestia? El héroe y la bestia son los pilares de este juego. De nuestro mundo. Si la bestia deja de existir, nuestro mundo también dejará de hacerlo. El glitch quiere matar a la bestia. ¡Quiso! Cayó el abismo. Bueno, de hecho, él se soltó. ¿Cómo pudo matar al héroe? Cuando la reliquia se separó, el rey murió. Por la fuerza de la reliquia. No. Por el fulgor que partió la reliquia. Un glitch. Un glitch lo mató. ¡El rey es el glitch! A ver. Este es un juego, ¿verdad? Y el cuento de la leyenda es para que el jugador juegue el juego. Entonces, ¿por qué estamos escuchando a esta vieja que claramente está loca y sola? ¡No estoy sola! ¡Te envuelvo! Tarmaz, entréname. Iria, ¿estás sorda? Ya deja de tratarle mal a Iria. Ella no te ha hecho nada. ¿Nada? ¿Y qué es de esto que me tiene atado a ella? Además, es solo una chancha... Les voy a entrenar. Se van a hacer muy fuertes. Y eso les va a ayudar a recolectar los fragmentos. Pero enfrentar a la bestia es otra cosa. Estamos dispuestos a todo. El entrenamiento va a ser muy difícil. Tenemos que reiniciar el juego como sea. Muy difícil. Para mí. ¿Cuándo empezamos? Muéstrenme lo que saben hacer. ¡No saben hacer nada! ¡Un ratito y ahí ahorita me sale! ¡No saben hacer nada! ¡Un ratito y ahí ahorita me sale! ¡No! ¡No! ¡Combia! Concéntrate. Me concentro. Oiga, ¿pero cómo hace uno para entrar en esto de la concentración? ¡Combia! ¡Fossey! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Sac! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¿Por qué quieres enfrentarlo sola? No estoy sola. Tengo al búho. Yo vi lo que le hizo a Ciro y al héroe. Ese es el miedo del que te hablé. Entonces déjanos ayudarte. Te estás aferrando. No me hagas esto, por favor. No, no. Y esta... soy yo dejando de hacerlo. Muestraselo. Muestraselo. Para que le recuerdes. Para que le recuerdes. Me dijo que tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué? Esa chancho pollera que se convirtió en una espadachina. Mira, tú no tienes miedo. Si alguien tiene miedo de los tres, es slime. ¿Qué? Te orinaste. Estamos rodeados de agua. Obviamente, mi mujer, con eso. No le hagas de pantano. No huele a orina. Obviamente, es pantano. Todo huele a miado. Vos hueles a miado. Oye. ¿Cómo llegamos al siguiente fragmento? Ok. No, nada, nunca. Como llegamos a ver si eloll聯盾 del Provo. Te asusta grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una trampa. ¿Y? Que tal vez podríamos activarla, ¿no? Digo, porque esta es nuestra última mazmorra. ¿Qué? ¿Activarla a propósito? No, 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 por favor, vinimos por el fragmento, el último... Por eso, Lain, es la última mazmorra. A ver, ¿qué parte de no no les entra? Hermes, mira el tesoro. ¿Qué tesoro? Ese tesoro. ¿Cuál tesoro? ¡Oh, el tesoro! ¡Oh, qué tesoro! O sea, si yo fuera ladrón y viera este tesoro, de seguro me lo robaría para ganarme el respeto de todos los ladrones. A ver, pelucas, seré ladrón, pero no pendejo. Todos esos trucos baratos me los sé de memoria, así que... Ay, ¿por qué son las...? Cállate. Mira. Claro, momias. ¡Momias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Seguimos? La próxima vez que encontremos una trampa, mejor no la activamos. ¡Ay, qué horrible! Creo que está dormida. Ok, hagamos esto rápido. Eso es. Tú lo matas, yo robé el fragmento y punto. ¡Listo! ¡No! ¡Este jefe es mío! No, 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 no. ¿Tú no vuelves? Hagamos como tenemos el plan. Sí. Amigos, esta es la última mazmorra del juego. Es mi última oportunidad para poder usar mi magia. Tú ya sabes robar, tú ya eres la mejor guerrera del juego. Y tú eres un escudero. Yo no soy un escudero. Yo soy un mago. ¡Eidale! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ermes! ¡Oye, tú! ¡Ermes! Prepárate porque vas a sentir la fuerza de un mago. ¡Ermes! 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 ¡Una ronda más! ¡Sí! ¡Iria! Entrégame los fragmentos. No. ¡Suelta! ¡A mi amigo! ¿Qué? Necesitamos descansar. Él necesita que lo examinen. De tanto golpe en la cabeza ya está bien pendejo. Pero si siempre ha sido así. ¡Oiga! ¡Hijo! ¿Y ahora? Si quieren ver el siguiente episodio, pues suscríbanse al canal y aplástenle a esa campanita para que... ¡No sé! Como que ya se fregó todo, ¿no? Aguanten. ¡Onto, eh! Aguantar. ¡No sé!